El campo de Gibraltar registra este miércoles 57 nuevos positivos. Para encontrar un dato similar hay que remontarse al 2 de diciembre, cuando fueron 52 los casos contabilizados. A partir de esa fecha empezaba el incremento progresivo de contagios durante la sexta ola de la pandemia provocada por la variante Omicron del coronavirus, con cifras que llegaron a superar en las primeras dos semanas de enero el millar de confirmados. Superado el pico, la curva de contagios ha ido descendiendo paulatinamente hasta los 57 casos de hoy, que se reparten entre Algeciras, con 19 más, La Línea, con otros 19, San Roque, con 9, Los Barrios, con 5, Castellar y Jimena, con dos más en cada uno de los municipios y un nuevo contagio en el Tesorillo. Es esta última localidad la única que registra un repunte en su tasa de incidencia y pasa de 531,7 casos por cada 100.000 habitantes de ayer a 567,2 de hoy. En el resto, la incidencia baja en todas, a pesar de que Castellar aún mantiene una tasa de 1.302,9 y Jimena de 945,2. En Algeciras, La Línea y San Roque está por debajo de 500, en Los Barrios por debajo de 400 y en Tarifa, con la incidencia más baja, presenta 249 casos por cada 100.000 habitantes. El dato positivo hoy está en la ausencia de fallecidos, después de que el lunes se contabilizará una nueva víctima de la COVID y el martes dos más. El número de curados también sigue teniendo una buena evolución. Son 486 más en las últimas 24 horas, con lo que el número de casos activos, es decir, las personas que aún están infectadas, bajan el conjunto del campo de Gibraltar hasta un total de 6.009, 429 menos que ayer martes.